Yo, un agente de YouTube, aquí Copián, bienvenidos a otro video en el que ahora les voy a mostrar cómo jugar su Halo C offline, porque como pueden ver, no he pagado el internet, sin acceso a internet, y ni siquiera me llega el de la placita, ah, mira, ahí está el de la placita, ahí está el de la placita, pero muy baja, pero que de repente a veces uso, cuando ya es de plano una emergencia de internet o algo así como tareas, bueno, el punto es, ustedes, siempre que juntan su Halo C, sucede algo así, similar, parecido, semejante, lo abren, ven que va normal, y automáticamente, creo que en un ratiquico, un poquito más, que chiquititito, uno así, un poco más chiquito, exacto, sale un error, error, este, del hack, o sea, del hack 2, el que nos ayuda a activar nuestras medallas, ok, error, ajá, y creo que automáticamente, se nos cerrará, por una excepción data, o algo así, bueno, ese también es otro pequeño error, bueno, entienden la jugada, ¿no? que es el hack 2, el que nos da error, nos suelta un error, que nos llega hasta cerrar el juego, no sé por qué a mí no me pasó, no sé, creo que mi compu me quiere, bueno, la compu me quiere contradecir, y eso, bueno, pero el punto es, vamos a Microsoft Games, donde tengan instalado su Halo, vamos a la carpeta Controls, y vamos a quitar la carpeta que dice Loader, que esto, es el hack 2 en sí, nada más, lo quitamos, un ratiquico ahí, hasta que se nos vuelva a conectar el internet, sea a mí, cuando, cuando haya dinero, y ahora, en teoría, no, nos tiene que soltar muchos errores, como hace rato, nada más, no, nada más, no, por así decirlo, esa es la forma, sin el ugeilo, ¿ves? ya no me soltó el error, por lo tanto, por así decirlo, es un poco más jugable, a comparación de hace rato que tenía el hack 2, y ahora, pero, bueno, eso es para caso que no tengan el ugeilo, Ahora que vamos a hacer Ustedes dirán Ahora vamos a abrirlo Ugeilo Obviamente se va a tardar un poquito Porque también tiene servidores Y que te dice que no hay noticias Ahorita va a aparecer algo de No se conecta a la red Se ha encontrado problemas con la comunicación del servidor Ugeilo procesará funciones Sin conexión Ahí está Y ahora vamos a abrir Y ahora vamos a desactivar Ugeilo anti-share Y eso es todo Desactivado Desactivado Y bueno yo tenía los dos activados Porque Bueno ese es el punto Para que vuelten al internet Desactiven el hackdots Hackdots Y que es Es el que nos da las medallas Es el que nos guarda los servidores Por eso hay el error Porque no puede conectarse Porque el hackdots Ne requiere un poco de internet Para poder Como se dice Conectarse Con Los servidores De haters Y de los juegos Ahí guardados Bueno partidas guardadas Por así decirlo En servidor Así que Como no hay internet Pues no hay nada en que conectar Y todo saldrá offline Por lo tanto Esta se queda muy inaccesible Por lo tanto Las medallas solo se ocupan en el multijuador Guardar servidores También se ocupan Un multijuador Pero Necesita estar los servidores Online En todo caso Y ese es el motivo Por el cual no tenemos que Porque tenemos que Desactivar el hackdots O sea Nos agarra algo De internet Y pues Algunos nos va a cerrar El halo O ese tipo de cosas Ahorita tuve el suerte Porque no se me cerró El número De que no puede ser accesible Pero si lo ejecutamos Aquí En teoría Simplemente Ya sea muy fácil Y sencillo Fácil y sencillo Se nos va a ejecutar Correctamente Ahorita no hay ningún problema Y eso Y eso Ahí está En teoría ¿Ves? Hasta de hecho Aquí se Se suben los cuadros Por segundo Y eso es todo Eso es todo Eso es el pequeño tutorial De cómo jugar Offline El Halo C Por casualidad De que tengan el 1.10 Si tienen versiones anteriores De por sí Deben jugar offline Así que Eso fue Copión Hasta la próxima